¿Cómo están amigos? Bienvenidos a El Ley de Nuevo Tiempo. Con ustedes, su adbitrón, Joaquín Pincheira. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comienza El Ley de Nuevo Tiempo, la revolución de la conversación. ¿Cómo están? Bienvenidos. Arranca un nuevo capítulo para toda la red de Sudamérica de Nuevo Tiempo, el estelar de la TV. Todos estamos elegantes porque somos un estelar, no somos cualquier programa. Con ustedes, él, el profesionalismo andante, el gran pianista, André Delgado, señoras y señores. ¿Cómo están, André? Muy bien, ¿y tú, Joaquín? ¿Cómo te ha ido? Súper bien, muy bien. Yo quiero agradecer y destacar el trabajo de André en esta segunda temporada, en la primera, en toda la primera temporada. Grande André Delgado. Gracias, Joaquín. Siempre vamos a estar, lo vamos a tener en el corazón, André Delgado, siempre. Grande amigo, grande amigo. Hoy día yo quiero saludar, pero toca más fuerte el piano, con más energía, eso. Yo quiero saludar a un fiel televidente de El Ley de Nuevo Tiempo. ¿Sabes quién es, Claudio? ¿No? ¿Nati? ¿Nadie sabe? Gabriel Salvador Román, el aplauso para él. Oye, pero siempre está ahí, siempre está con la tele prendida, toda la semana está viendo El Ley de Nuevo Tiempo. Bueno, hoy día tenemos una gran invitada, ella viene desde Argentina, querida. Vamos a hablar de todo, el rostro de Nuevo Tiempo, Bienestar, Arcoiris y un montón de programas más. Quedate en la sintonía, che, porque comienza El Ley de Nuevo Tiempo. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Mira, algún día voy a tratar de tocar igual que Andrés Delgado, pero no puedo, estoy ensayando a querer el asiento. Ya estamos comenzando el segundo bloque de El Ley de Nuevo Tiempo. Gracias por estar ahí. El equipo de ahora, ¿cómo está? ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Muy bien! ¡Contento! Tenemos un programa maravilloso. ¿Cómo estás, Eduardo, querido? ¿Bien? Muy bien. Oye, y además encima tengo el placer, el agrado de escuchar a él, a Andrés Delgado. Mira, lo presenté ya, pero lo presento de nuevo, el gran Andrés Delgado. ¡Qué maravilla! Es el profesionalismo andando, Andrés Delgado. Hoy día vamos a conversar con una amiga de Nuevo Tiempo. Ella tiene programas en Nuevo Tiempo, Bienestar, Mundo Arcoiris, tantos programas con una historia muy linda y uno es un talento entregado a Dios, entregado a hablar de fe, hablar de esperanza. Ha viajado. ¿Cuántas horas? Le voy a preguntar. Con ustedes llega Ley de Nuevo Tiempo para conversar, para divertirse, para romper esquemas. ¡Larisa Treyer! ¡El aplauso para ella! ¿Cómo estás, Larisa? Muy bien, ¿cuál es? Bienvenida, un gusto saludarte a Andrés, nuestro pianista, ¿no es cierto? Oye, ¿cómo estuvo el viaje? Bien, ¿eh? Sin turbulencias, todos me preguntaron eso, no sé por qué, pero viene, llegamos bien. Oye, Rostro de Nuevo Tiempo en Argentina, querida. ¿Cuántos programas, Bienestar? Bienestar, Mundo Arcoiris, trabajamos también con Borrón y Cuenta Nueva, Vivir con Esperanza y creo que eso. Oye, vamos a conversar de eso y mucho más. Comienza en Ley, la revolución de la conversación. Adelante, Larisa, toma asiento. Comienza en Ley, señoras y señores, con nuestros amigos. Oye, Larisa, un gusto tenerte acá. Gracias. ¿Habías visto en Ley? Lo había visto, por supuesto. ¿Y qué opinas del Ley, sinceramente? Me encanta, me encanta porque es un programa con mucha onda, con mucha energía, que me parece que para los jóvenes es buenísimo. Y esto de poder hablar, sentarse, y bueno, de lo que uno hace, de compartir esperanza a través de un programa de charla, me parece genial. Sí, oye, ¿cómo brilla este escritorio? Es que lo limpió hoy día. ¿Pati, lo limpiaste tú? Carmen, ¿dónde está Carmen? Oye, una maravilla de escritorio, ¿cómo brilla? Genial todo. Me encantan las luces. ¿Te gustan las luces? Me gusta mucho el tema de las luces a la noche. Luis Cuillos, ahí en nuestra iluminación. Oye, Nuevo Tiempo Argentina, cuéntanos un poco de Nuevo Tiempo Argentina. ¿Cómo está? Porque Nuevo Tiempo es a nivel sudamericano, tiene distintas productoras en los ocho países de Sudamérica. ¿Cómo está Nuevo Tiempo Argentina? Bueno, Nuevo Tiempo Argentina está creciendo, Joaquín. Hace no sé cuántos años habremos empezado, creo que ocho, nueve años. Estamos trabajando allí. Y bueno, primero haciendo un programa, después se sumó otra propuesta de dos, tres, cuatro, y hasta el año pasado que hacíamos seis programas en simultáneo. Por ahí no éramos tantas personas, ocho, nueve personas trabajando, haciendo toda esa cantidad de programas. Todo es un desafío, pero creo que a nivel general la televisión Nuevo Tiempo está creciendo mucho y lo vemos en vivo, lo vemos en cada programa, lo vemos acá con ustedes en el Late. Así que bueno, creciendo de a poco Nuevo Tiempo Argentina. Oye, han pasado los rostros más importantes de Nuevo Tiempo. Carola Smith vino al Late, Jorge Rampoña, Janine Invernice y Larisa Treyer. Oye, el nivel de ley es espectacular. Oye, ¿vives en San Martín? Libertad de San Martín. Ya, cuéntanos, ¿dónde queda? Cuéntanos. Bueno, Libertad de San Martín queda a unos 450 kilómetros de Buenos Aires, que es la capital de Argentina, nuestro país. Es un, no sé si llamarlo ciudad, nosotros le decimos pueblo, villa, allá en Argentina es común decirlo así. Tenemos entre 7.000, 8.000 personas con estudiantes. Los alumnos de la universidad por ahí se agranda un poco más la población. Pero es un lugar que tiene eso de espíritu de pueblo. Está rodeado de campo, así que es un lindo ambiente para vivir. Y ahí es donde nací y hace 25 años estoy ahí. Oye, ¿cómo llegaste a Nuevo Tiempo Argentina? Porque Nuevo Tiempo, y hay que decirlo, surge de a poquitito. Bueno, en Brasil, toda la historia a nivel sudamericano, pero en cada país va surgiendo de a poquito. Usted está ubicado en la Universidad Dentista del Plata. ¿Cómo surge Nuevo Tiempo y cómo llegaste tú a Nuevo Tiempo? Bueno, ¿cómo llegué yo a Nuevo Tiempo? Yo empezaba en el año 2008 la carrera de licenciatura en comunicación social. Y yo decía, bueno, me gusta esa carrera, pero tengo que poner en práctica. ¿Qué pasa? Uno termina la universidad, va a buscar su primer trabajo y todos te piden dos años de experiencia mínimo, cualquier empleo. Entonces dije, no, yo desde primer año quiero trabajar en lo que sea, colaborar en lo que sea, cuanta actividad que haya, yo me voy a anotar. Y así empecé en la radio de la Universidad Dentista del Plata. Apenas fui a hablar con el director, ella me conocía por otras situaciones y me dijo, bueno, hay un programa para conducir, así. Y yo dije, pero yo, o sea, estoy en primer año de comunicación, no hice nunca conducción. No, no, pero vamos a probar conducción. Era un programa los viernes a la tarde donde se comentaban noticias cristianas. Así que, bueno, me mandó y de ahí estuve casi cuatro años en radio haciendo diferentes programas. Y a la par, como yo estudiaba comunicación, como te comentaba, había surgido el proyecto de Mundo Arcoiris. Entonces, justo ese año yo estaba cursando una materia que se llamaba Televisiva. El director de nuestro centro de multimedia era justamente el profesor y nos presentó el proyecto de Mundo Arcoiris. Y dijo, bueno, ustedes como alumnos, si quieren colaborar, quieren trabajar, bueno, va a contar como pasantía en la materia. Así que yo me anoté, me gusta el tema de la cocina, así que con Melissa Fuchs, que era la conductora y productora en esa época. Hablamos de Recepedia, que era el segmento de cocina de los niños. Y, bueno, me anoté ahí y ahí arranqué, digamos, mis primeros pasos en lo que es la televisión. ¿Y por qué la comunicación desde chica te gustó? No, no, desde chica, mirá, yo creo que pasé por cuanta carrera imaginé, creo que quería ser todas. De chica me imaginaba como profesora de educación física. Hoy no, no puedo mover nada, no, eso no es lo mío. Después, por la música, mi familia es muy musical. Y, bueno, todos querían que estudie música, pero yo, bueno, no sé, no me veía eso. Me gusta como un hobby, pero no para dedicarme a la música. Y, bueno, vi el plan de cátedra de comunicación y dije, me gusta. Pero mis papás no estaban convencidos. Me dijeron, no, vas, tenés que estudiar música. Así que, bueno, después de unos meses, charlando, comprobando. Bueno, a mí me gusta comunicación porque, bueno, quiero probar, me gusta tal y tal materia. Ellos me decían, pero sos malísima en reacción. Y era verdad, yo era muy mala escribiendo. Con mucha robertografía, todo. Pero, bueno, empecé comunicación. Eso, por suerte, cambió. Y la verdad que me encantó. Y no me arrepiento. Y ellos están muy orgullosos de lo que hago. Así que, bueno, creo que Dios dirigió todo para que comunicación sea la carrera. Hoy yo quiero pasar a ver de inmediato Arcoiris la introducción, señor director, para ver qué es lo que hace esta mujer. Porque tiene muchos programas. Yo solamente tengo el late acá en Nuevo Tiempo, pero es rostro de muchos programas. Bienestar, Mundo Arcoiris. Ponga play, maestro, por favor, para ver Mundo Arcoiris la introducción. Dice así. Un mundo para aprender, un mundo para crear, un mundo para explorar y cuidar. Un mundo que conocer lleno de cosas ricas, un mundo para cantar, un mundo de colores, un mundo arcoiris. Muy bien, el mundo arcoiris. Oye, ¿cómo es trabajar con niños? Me imagino todo un desafío. Mira, voy a decir lo mismo. Viste, todo un desafío. Porque uno no sabe lo que te van a decir los niños allí. Era un programa que no era guionado para los nenes. Yo sabía lo que yo tenía que decir, qué tenía que presentar, pero no sabía con qué me iban a salir los nenes. Ya. Hay muchos programas de bloopers que tenemos, que los guardamos para la historia. Pero bueno, ese desafío de poder aprender a hablar a niños, aprender a producir para niños y qué cosas les gusta a ellos. La verdad que fue todo un desafío y me encantó porque me encantan los nenes. Así que bueno, hicimos lo mejor que pudimos. Y bueno, a los nenes les gustaba el programa porque siempre había muchos participando en el estudio. Dice, ah, yo miro al abuelito Iván, ah, me gusta hacer las manualidades. El abuelito Iván, claro. El abuelito Iván, todo. Una estrella de Mundo Arcoiris. Y los nenes los ven en la calle, allá donde yo vivo. Abuelito Iván, abuelito Iván. Él se llama el pastor Edwin Mayer, pero todos lo llaman como el abuelito Iván. Los nenes, para él es el abuelito Iván. Bueno, está Mundo Arcoiris. Está apretido el micrófono de Andreo, ¿no? ¿Sí? ¿Has visto Mundo Arcoiris, Andreo? Por supuesto. Ya, bienestar. También. Bienestar, sí, porque la dieta de nosotros dos hay que... Hay que mantener la salud. Hay que mantener la figura. Por supuesto. Oye, bienestar como nace y me imagino que ha sido todo un aporte para la programación. Bueno, el proyecto de Mundo Arcoiris eran cuatro años y bueno, y el año 2014 ya se terminaba esos cuatro años. Y bueno, justo dio la casualidad de que la conductora de Bienestar, que estaba en ese momento, Ana Zurita, ella, bueno, se casó y se fue de Argentina. Así que, bueno, quedaba ese espacio. Ese cupo, claro. Ese cupo. Y bueno, como centro de producciones decidimos que queríamos hacer una apuesta más al trabajo para Nuevo Tiempo y trabajar en un programa diario de una hora. ¿Diario? Un programa diario de una hora. Así que sacamos los seis programas que teníamos. Ahí estamos viendo Bienestar. Ajá, la introducción. Y bueno, nos dedicamos a hacer un programa de una hora todos los días acompañando a la gente y todos juntos como centro trabajando en un solo programa. Oye, la gente de Argentina y Sudamérica, ¿cómo ha sido la recepción, la retroalimentación de estos programas? Bueno, en el caso de Bienestar les gusta mucho porque el tema de la salud creo que es importante. A todos nos preocupa ya sea vernos bien por estética o por sentirnos bien. El tema del estrés, la ansiedad, son temas que en la actualidad todos los sufrimos. Entonces nosotros queríamos abordar eso a través de un magazine, integrando lo que es la salud física, lo mental, pero también lo espiritual. No dejar de lado eso, tratar al hombre en su ser integral. Así que esa fue la propuesta, un magazine diario a la mañana con tres panelistas, muchos segmentos, actividad física, cocina, testimonios, kinesiología, de todo, para que la gente pueda abordar y comprender la salud en forma integral. Oye, y Borrón y Cuentanueva. Borrón y Cuentanueva también. ¿Qué manera de tener programa esta mujer? Yo todos los programas los voy agarrando porque se va gente. Entonces el cupo que queda libre me lo ponen a mí. Ya, ahí está. Cuéntanos de Borrón y Cuentanueva. Bueno, Borrón y Cuentanueva también justamente da la casualidad que el conductor, Alexis Villar, también comprendía, emprendía sus planes familiares. Así que bueno, quedaba el cupo de producción y me dijeron, vamos con Borrón y Cuentanueva. Y bueno, fue todo un desafío. Yo venía de trabajar con los niños, a empezar a trabajar con profesionales que saben mucho y yo tengo que estar a la par para poder preguntarles y poder investigar temas de la sociedad actual. Borrón y Cuentanueva fue uno de los primeros programas que hicimos. Fueron seis temporadas y la gente siempre pedía más y más. Así que a mí me tocó hacer la última. Y bueno, era todo un desafío hacer Borrón y Cuentanueva. Así, contactar a los profesionales, testimonios, porque cada programa tenía testimonios de una temática específica. Bueno, Nuevo Tiempo se nutre de la programación que hacen los distintos centros de producción en Sudamérica. Nosotros estamos aquí en Chile, en Santiago de Chile, Larisa en Buenos Aires, en este caso en Entre Ríos. Bueno, y cada Bolivia, Ecuador, Perú tienen sus programas. Oye, ¿qué es para ti, Nuevo Tiempo? Un día a mí me entrevistaron de Brasil y me preguntaron qué es para ti. Y yo encuentro que es una oportunidad para aquellas personas que están cansadas, a lo mejor, de los medios tradicionales o de tanta desesperanza, tanta tristeza. ¿Qué es para ti, Nuevo Tiempo, Larisa? Mira, Nuevo Tiempo para mí es muy similar a lo que vos decís. Es un canal que si vos estás haciendo zapping, por ahí parás y escuchás. Ves un programa para niños, ves un programa para adultos, un programa más de noche, como es el caso del late. Ves a un pastor o a una persona que está hablando sobre la esperanza. Ves temáticas de salud. Yo encuentro en la programación de Nuevo Tiempo cosas muy variadas que abarcan a todas las personas, a todas las edades, a todo el tipo de religión, digamos. Entonces creo que eso es lo bueno de Nuevo Tiempo. Es algo variado y con buenos mensajes. Entonces la gente no ve lo de siempre, ¿no? Como que, uy, me estoy cansando ya de ver siempre mala noticia, siempre accidente, siempre muerte, siempre cosas malas. No, ve todo lo contrario en la televisión de Nuevo Tiempo. Y está creciendo muchísimo, se nota y la gente lo recibe así y le gusta, me parece. Oye, y también es un canal que tiene todas las dificultades de cualquier otro canal. Dificultades, problemas. No es porque nosotros tengamos un mensaje distinto no vamos a pasar por situaciones difíciles. Así que siempre lo importante es contar con el apoyo de la gente que sin duda es espectacular. Testimonio, me imagino que te has encontrado con gente que tú conoces, que a lo mejor te reconoce en la calle, y te reconoce ahí mismo donde tú vives. ¿Cómo ha sido esa interacción tú con el público? Más allá del programa en sí, tú con el público. Y, bueno, me he pasado con Mundo Arcoiris que, bueno, uno me iba caminando y te saludaban los nenes, nada así. Oh, Mundo Arcoiris, oh, yo vi el programa. Mundo Arcoiris, incluso hace unas semanas me encontré con un nene que, bueno, Mundo Arcoiris ya terminó hace un tiempo. Y me dice, veo Mundo Arcoiris porque, bueno, lo están pasando también en la televisión. Y ahora también te veo en bienestar. Es como que, no sé, el público está ahí del otro lado, ¿no? Quizás yo estoy viviendo en un lugar chico, la ciudad donde yo estoy, digamos, no es una población muy grande. Pero, bueno, se comunican a través de las redes sociales. Y es como que, a mí en persona me choca que venga alguien y me diga, te vi en la tele, es como que, no sé, soy muy tímida en ese sentido. Pero, o sea, sé que la gente está allí del otro lado. En el caso de Mundo Arcoiris había muchos nenes que querían venir a participar en el estudio. Se divertían, era un momento de juegos para ellos. Entonces, no era solamente venir a grabar un programa de televisión. Era un momento en que todos disfrutábamos y aprendíamos. Y, bueno, ahora también con bienestar, porque somos muchas personas trabajando y los profesionales disfrutan de venir y pasar un momento lindo. Creo que es eso, el tener un buen equipo hace la diferencia. ¡Qué bonito! Larissa Treyer hoy día está conversando con nosotros, hablando de la vida, hablando de todas las situaciones que nos pasan y aún más hablando de Nuevo Tiempo, que somos el canal de la esperanza. Nosotros nos vamos a separar un instante, porque ya André está tocando la música característica del programa y nosotros los invitamos para que se quede. No te muevas de ahí. Eduardo, no te muevas. Ahí me dice, aquí me tengo que colocar. Facebook, Twitter y la página web. Todas las plataformas digitales están a disposición de Ley de Nuevo Tiempo, la revolución de la conversación. Pausa, no se vaya. Volvemos de inmediato. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta, somos el Ley de Nuevo Tiempo, la revolución de la conversación, el estelar de la TV Nuevo Tiempo. Gracias porque usted está ahí, gracias porque nos acompaña desde su hogar y podemos conversar de forma desinteresada, desordenada, buena onda a través de toda la red de Nuevo Tiempo en Sudamérica. Hoy día nos acompaña Larissa Treyer, rostro de Nuevo Tiempo en Argentina, conversando con nosotros de manera íntima, bonita y conversando de todas las cosas. De todo un poco. Oye, naciste en Entre Ríos, Argentina, ya me dijiste. Yo encuentro que hay varias cosas en la vida que nos afectan y me imagino que la separación de tus papás fue una situación bastante complicada. Cuéntanos qué edad tenías, cómo fue eso para ti. Yo tenía más o menos, creo que 18 años, y no nos fue hace mucho, pero bueno, fue un momento en que, bueno, cuando toda familia pasa por esto, o sea, lo sufre, ¿no? Hay diferentes maneras de por ahí sobrellevarlo. En mi caso, fue por ahí querer proteger o cuidar a mis hermanos más chicos y quizás hacerme cargos de ellos. ¿Cuántos hermanos tienes tú, Larissa? Somos cuatro, sí. Uno más grande y dos más chicos. Así que bueno, sí, no fue un momento lindo. Yo justo estaba empezando mi carrera universitaria con todas las expectativas de la vida, sueños. Y bueno, fue un momento bastante difícil, pero bueno, yo justo empecé a trabajar en lo que era comunicación, enfocarme en los estudios, en las amistades, en tener actividades. Creo que en ese momento fue en mi vida cuando más actividades tuve. Y bueno, por ahí tratar de cuidar y proteger a mis hermanos más chicos, ¿no? ¿Venía ya la relación desgastada de tu familia en general? Y yo creo que sí, sí, por situaciones X. Mi familia ha sufrido bastante desde hace años. Y bueno, venía un poco la situación así hace un tiempo, pero bueno, era decisión de mis padres. Como hijos no podemos hacer nada, no tenemos, o sea, tampoco es culpa de los hijos, es relación de dos de ellos. Y bueno, fue su decisión y bueno, uno no puede hacer nada en ese momento. ¿Y ahora cómo está la relación con ellos? Me imagino que bien. Sí, yo con ellos me llevo muy bien. Bueno, al crecer como que va madurando, la relación va cambiando. Mi papá vive bastante lejos, vive en la provincia de Misiones, allá al norte de Argentina, así que bueno, más o menos cada un mes o cada dos meses por ahí nos vemos. Él siempre está muy pendiente del trabajo que yo hago. Te vi en la tele otra vez, me manda mensajitos. Vi el batido de frutas que hicieron en el mundo arcoiris. Y lo mismo con mi mamá, que vivimos cerca. Siempre está pendiente, sí, creciendo la relación, porque bueno, uno va creciendo y va empezando a hablar de otras cosas. Así que sí, creo que hoy tengo una mejor relación con ellos que quizás años atrás o en mi adolescencia. Oye, Elisa, naciste en una familia adventista. Sí, sí. ¿De a todos adventistas? Todos adventistas, sí. Mi mamá es hija de pastor, familia adventista de hace años, así que sí. Oye, ¿cómo fue esta cosa de ir yendo a la iglesia de jovencita, de adolescente, donde todo es nuevo, donde a lo mejor no nos gusta, a lo mejor ir a la iglesia fome? ¿Y cómo fue el momento donde tú realmente te encontraste con Dios? Porque finalmente esto es una relación con Dios, siempre lo decimos. Sí. Aquí hay un encuentro personal con Dios, no con una religión o con un pastor X. No, es con Dios. ¿Cómo fue ese momento, Larisa? Bueno, al estar viviendo en un lugar que por ahí es muy cuidado, porque es chico, es una comunidad que la mayoría de personas sí son de una misma religión, los adventistas. Por ahí no había tantas distracciones en el lugar, pero uno al ir creciendo, sí, veía que afuera en otra ciudad había más diversión o había más movimiento y una como que en el momento uno lo quería vivir, ¿no? Pero bueno, o sea, no se daba, o sea, si me daban a elegir en ese momento, a los 13, 14 años, obviamente yo prefería vivir al estilo de otra ciudad, pero no se daba porque no estaba en ese ambiente. Y creo que no me arrepiento de eso hoy, el haber estado en una familia con principios, que más allá que, bueno, después se haya por ahí disuelto, desarmado, el tema de la educación siempre estuvo presente en nuestra familia, los valores. Así que eso es algo que yo rescato. Y por ahí quizás mi encuentro con Trudio fue más en la adolescencia. Eso también es raro, ¿no? Porque quizás el adolescente está muy separado. Pero también por situaciones X de la adolescencia, peleas entre amigas y que me dejas de lado y que esto, que lo otro, por ahí. Yo me sentía muy sola en esa época. Y bueno, fue el momento en que por ahí había muchas actividades con el Club de Conquistadores, Sociedades Jóvenes, que yo me enganchaba. Y la verdad que la disfrutaba y era como que yo ahí veía la mano de Dios en todo momento en mi vida y mucho más cuando fue el tema del divorcio de mis padres, que uno dice, bueno, pero era el pilar de la familia, ya no está, ¿y ahora qué hacemos? Tengo que pasar una fiesta con uno, con otro, y todo un lío a partir de una separación que sea con los padres. Y bueno, era aferrarse a Dios y bueno, seguir para adelante, ¿no? Oye, ¿pero en algún momento pensaste en salir de la iglesia? No, no, no. No, no, no. Siempre me sentí muy cómoda porque yo creo que era el ambiente donde yo estuve. Había muchas actividades para jóvenes que estaban pensadas para jóvenes y que yo disfrutaba. Quizás sí, por ahí me daba fiaca, como decimos en Argentina, a tener que ir a la iglesia o levantarme temprano o esto o lo otro, pero no fui nunca a decir, bueno, me voy a alejar de Dios porque, o sea, sin Dios yo no sentía que mi vida tenía sentido. ¿Algún milagro que Dios ha hecho en tu vida? ¿Algo que te cambió la perspectiva? Ay, no sé. Yo creo que lo que Dios hizo con mí fue cuidarme siempre. Porque yo podría haber tomado decisiones erradas en la adolescencia, pero no. Dios siempre me cuidó, siempre estaba ahí hablándome al oído, diciéndome y el tema de la vocecita de la conciencia. Y dirigió tanto mi vida que pude trabajar desde temprano en un área que me gusta, tener un trabajo estable, poder estudiar en una universidad, tener esa posibilidad de hacer lo que quiero. Pero como que fue dirigiendo mi vida, a pesar de las dificultades con la familia y todo esto, como que ahora todo se fue encajando y como que, ¿cómo podría decirlo? Me hizo la vida fácil de algún sentido, si lo puedo decir así, pero tampoco es tan así. Obviamente uno tiene que estar con Dios para que las cosas salgan bien. Y eso es lo que por ahí yo intentaba hacer. Oye, ¿y con tu profesión has pensado a lo mejor algún día irte de nuevo tiempo? Porque claro, nuevo tiempo a lo mejor para un profesional X no tiene mayor proyección. Es un canal chico, que uno no puede ganar grandes cantidades de dinero. ¿Has pensado algún día o pensaste en decir, o alguien te dijo, amigos, familia, no, pero nuevo tiempo, tan chico, tú tienes otros talentos, ándate a otro canal, a otro canal más grande, a un diario. Mira, todavía no es que me puse a plantear eso. Yo soy una persona muy aventurera, que le gusta estar en constante movimiento. Y siempre me planteé en mi vida que, bueno, yo terminaba de estudiar, estaba una cantidad de años, cinco o seis años en el lugar donde yo estoy ahora trabajando. Y después, bueno, iba a ver donde Dios me manda. Me gusta la idea de, no sé, irme a misioner a algún lugar, trabajar en otro país, pero siempre trabajar dentro de la iglesia. Porque sí, está la posibilidad de trabajar en un canal fuera. Pero, no sé, lo veo como, no sé si arriesgado, pero por lo menos en Argentina es muy difícil, es un ambiente muy competitivo, que yo sé que no me haría bien a mi salud. Y si yo no estoy bien en mi salud, no voy a disfrutar del trabajo que hago, y eso va a repercutir en mi familia, en mi futura familia. Y no tiene sentido. A mí me gusta compartir esperanza a través de lo que yo hago, compartir un lindo mensaje. Esa posibilidad me la da David Nuevo Tiempo. El día de mañana puedo estar como un misionero trabajando en comunicaciones en otro lugar, o quizás no en televisión, haciendo otra cosa, radio, o lo que fuere, prensa. Pero, no sé, me gustaría compartir cosas buenas. Y el canal Nuevo Tiempo, en este caso, comparte cosas buenas. Es poner los talentos al servicio de Dios. Tal cual, así es. Sí, porque de repente hoy día tenemos muchos talentos, pero lo mal utilizamos. Y, en cierta manera, tener este talento tan lindo, que es la comunicación, que es el contacto con la gente, que esa relación que se da con el público, es muy linda. Y más aún, si uno muestra un mensaje de esperanza. ¿Has visto milagros por Nuevo Tiempo en Argentina? Muchos. ¿O personas que han llegado a la iglesia? Cuéntame cómo ha sido. Hay muchos. Bueno, nosotros por ahí, quizás no directamente desde Bienestar, la gente se comunica y dice, mi vida se cambió, transformó. No, eso lo vemos a través de otros programas de Nuevo Tiempo. Por ejemplo, Ángeles de Esperanza, que se dedica a compartir este tipo de testimonios. Pero sí, hay mucha gente como que va sumando y dice, no sé, escuché la radio en un momento o otro cuando necesitaba, prendí el televisor y cambié el canal y encontré un mensaje que me hizo bien y empecé a mirar. Y bueno, creo que ese es el trabajo que todos hacemos. Ustedes de aquí de Chile, nosotros desde Argentina nos sumamos a esa propuesta. Y está bueno porque se ven resultados y la gente colabora con eso también. Oye, y volviendo al tema de Estrés Río, que me imagino, y me ha llamado mucho la atención, no solamente por el hecho de ser chiquitito o estar en la Universidad Ventista del Plata, sino que cómo es el pueblo, la comunidad. Me imagino que eso también ayuda a mantener una bonita relación con lo espiritual. Sí, sí, sí. Ayuda y hay mucha gente que dice, no, pero en realidad no te ayuda, porque al estar quizás tan contenido en la época de la adolescencia, como que te hartás y querés buscar otra cosa. Pasa, hay casos y casos, ¿no? En mi caso por ahí no se dio eso de querer buscar lo otro. Pero hay gente que sí, sí, es una comunidad muy, no sé si, no podría decir cerrada porque es multicultural. Tenemos en la universidad más de 52 países representados con alumnos. Entonces eso te permite, de que vas caminando por la calle, escuchás un idioma, ¿qué idioma será este chico que está hablando? Y eso te da la idea de que, bueno, uno se está abriendo a conocer nuevas culturas, el pueblo y la ciudad también sabe, bueno, a partir de marzo que empiezan las escuelas, se llena la universidad y arrancó el color, el movimiento en el lugar. Y no sé, a mí me gusta ese lugar porque es un lugar tranquilo, es un lugar ideal para los niños. Hay mucha educación, está a diferentes niveles de lo que es la universidad. También está el sanatorio. Así que hay mucha gente también que conoce lo que es la esperanza a través del sanatorio, dentista del Plata. Y mucha gente que va y dice, yo quiero operarme, yo quiero verme con tal médico que trabaja en el sanatorio. Nos pasa, no solo en el programa Bienestar, que mucha gente va al consultorio, al doctor González y dice, yo quiero atenderme con el doctor que sale en la televisión. Y es así, van y quieren hablar con él porque sale en la televisión. Y bueno, a través de eso él tiene la oportunidad de, bueno, tratar su salud, sus problemas, pero también hablar de Dios, ¿no? Oye, cuéntame un poquito de ti, bueno, ya nos contaste esto de tu familia, pero con planes de casarte, muy pronto, no vamos a decir fecha por una cosa del tiempo de late, pero cuéntame un poco de este hombre que me imagino que te ha cautivado y por algo te vas a casar. Sí, la verdad que este hombre llegó en el momento indicado que tenía que llegar. Yo creo que Dios dirigió todas las cosas. Los dos habíamos terminado nuestras carreras, los dos ya trabajando. ¿Es un compañero tuyo? No, no, él vive en Buenos Aires, él trabaja en lo que se llama Casa de Tora Sudamericana, es un auditorial que hace materiales cristianos, y él trabaja en la parte de multimedios allí. Él es diseñador de imagen y sonido y, bueno, se dedica a esa parte. Y por situaciones X... ¿Y cómo se conocieron? Bueno, por situaciones X de trabajo, yo tuve que viajar a Buenos Aires, había una campaña, bueno, se predicaba evangelismo, y bueno, yo tuve que ir a trabajar allí. Y ahí simplemente como que lo vi, nos presentaron, pero cada uno estaba en sus actividades, en la suya. Creo que el único contacto que tuvimos fue porque yo le mostré mis celulares, él es muy de la tecnología, y él se puso a investigar. Pero eso fue todo. Después, a los meses, yo estaba haciendo el programa Mundo Arcoiris y quería materiales didácticos de niños. Así que, ah, él trabajaba en este lugar, en esta editorial, le iba a escribir a ver si me puede pasar un contacto. Y así empecé, le escribí, él me contestó, después le volví a consultar otra vez algo. Y bueno, después, un sábado de noche, nos pusimos a chatear gracias a Facebook, compartirnos videos, compartirnos publicidades, compartirnos programas. Y ahí empezamos a hablar hasta que, bueno, después nos encontramos y, bueno, pusimos las cartas sobre la mesa y, bueno, ¿qué hacemos de nuestra vida? Y ahí empezó la relación. ¿Cuánto llevan ya? Y un año y medio, más o menos. Oye, qué lindo. De repente uno no se imagina cómo llega el amor, cómo llega esa persona tan linda. Y más aún, tan joven. ¿Cuánto? ¿25 años? Yo tengo 25 años, sí. Oye, mantenerte en Nuevo Tiempo por un largo rato, ¿no? Y sí, yo, a ver, ¿cuándo empecé a salir en Nuevo Tiempo? Yo creo que en el año 2011 empezamos con Mundo Arcoiris, ahí con un segmento nomás. Y ahora, bueno, ya estamos. Y llega a Nuevo Tiempo, llega todo Entre Ríos. Sí, sí, en Nuevo Tiempo hay varias ciudades de Entre Ríos que tiene el canal, así como en otras provincias también que se da, que, bueno, la gente está luchando y queriendo que Nuevo Tiempo salga en su canal de cable. Así que, bueno, se está logrando y hay muchas ciudades de Entre Ríos que sí, que tienen Nuevo Tiempo. Oye, netamente la tranquilidad o esta distinción que marca Entre Ríos, ¿es por la universidad o esto ya se fue generando de a poco? Porque conversamos, de hecho, después en el siguiente bloque yo quiero mostrar un video. O tenemos tiempo, señor director, ahora o en el siguiente bloque. En el siguiente bloque, sí, para que usted se quede pendiente. ¿Esto llegó a ser gracias a la universidad así de esta manera o no? Mira, el lugar que tiene, la particularidad que tiene Libertador San Martín es que es un lugar pionero para Sudamérica. O sea, allí llegaron los primeros pioneros de la iglesia, dentista el séptimo día. Y allí se empezó con la primera escuela sabática, con el primer iglesia, el primer colegio en esa época. Y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y, bueno, en ese momento quedaba en el medio de la nada. Había que recorrer muchos kilómetros. Y, bueno, ahora la ciudad obviamente fue creciendo, todo Entre Ríos fue creciendo. Pero, bueno, todavía mantiene eso de pueblo porque, bueno, hay ciudades que están cerca, unos 15, 20 kilómetros. Pero, bueno, el lugar todavía mantiene eso, ¿no? Vamos a estar conversando de ahí porque hay mucho que hablar de Entre Ríos. Oye, yo quería volver al tema de la comunicación, al tema de Nuevo Tiempo. Pero más allá de Nuevo Tiempo, hablar de la comunicación que estamos hoy día. Yo siempre cuando vienen periodistas o gente de la comunicación les pregunto, ¿cómo está la comunicación hoy día? ¿Por qué? Porque tenemos millones de plataformas digitales, pero parece que estamos más incomunicados entre nosotros. Nos vemos menos como personas. Podemos conversar menos cara a cara. ¿Qué opinan, Arisa, sobre eso de esta nueva generación, de esta generación de puras pantallas? Tal cual, sí, yo creo que es así. Creo que es así y uno lo ve con los adolescentes, con los jóvenes, que está con el celular. Y a veces a mí me pasa también, ¿no? Nos juntamos todos en la casa de mi mamá, por ejemplo, y estamos ahí con el celular o mirando videitos. Y es como que uno dice, bueno, pará, no, vinimos a juntarnos, a almorzar, a pasar un momento en familia. Es como que cuesta eso porque, bueno, uno es joven, está viviendo en este ambiente de tanta tecnología. Pero sí, realmente creo que se está perdiendo esto del tema de hablar cara a cara. Cómo te fue hoy es el tema de la pregunta de llegar a casa y que te pregunten cómo fue tu día. Y sentarte a hablar de las cosas buenas, las cosas malas que te hayan pasado en el trabajo, en el estudio, lo que fuera en la calle. Eso se está perdiendo mucho. Y creo que también eso afecta a las familias. El hecho de no tener un momento al día de sentarse a dialogar, apagar televisor, guardar celular, todo. Y dedicarte a hablar, veo que se está perdiendo bastante. Y, bueno, hay que reactivar. Me parece que está bueno eso de la comunicación y reactivarlo, compartir eso, ¿no? Tan importante. Nosotros nos vamos a separar un instante, señoras y señores, porque el Leid va a seguir, porque tenemos muchas sorpresas, porque viene un video muy interesante sobre Enterrio, porque quiero saber más sobre este pueblito tan llamativo. Pausa, no se vaya, vuelve. El Leid, de nuevo tiempo, no se vaya. Estamos de vuelta, somos el Leid, el estelar de la TV Nuevo Tiempo. Llega una parte musical, a mí me gusta mucho, y más aún si toca él el piano. Profesionalismo andante. Siempre nos trae algo especial, música directo al corazón. Con ustedes, el gran André Delgado. Llega una parte musical, a mí me gusta mucho, y más allá de la TV Nuevo Tiempo. Llega una parte musical, a mí me gusta mucho, y más allá de la TV Nuevo Tiempo. Llega una parte musical, a mí me gusta mucho, y más allá de la TV Nuevo Tiempo. Llega una parte musical, a mí me gusta mucho, y más allá de la TV Nuevo Tiempo. Llega una parte musical, a mí me gusta mucho, y más allá de la TV Nuevo Tiempo. Llega una parte musical, a mí me gusta más allá de la TV Nuevo Tiempo. Llega una parte musical, a mí me gusta mucho, y más allá de la TV Nuevo Tiempo. Llega una parte musical, a mí me gusta mucho, y más allá de la TV Nuevo Tiempo. Llega una parte musical, a mí me gusta mucho, y más allá de la TV Nuevo Tiempo. Llega una parte musical, a mí me gusta mucho, y más allá de la TV Nuevo Tiempo. Llega una parte musical, a mí me gusta mucho, y más allá de la TV Nuevo Tiempo. Llega una parte musical, a mí me gusta mucho, y más allá de la TV Nuevo Tiempo. Llega una parte musical, a mí me gusta mucho, y más allá de la TV Nuevo Tiempo. Llega una parte musical, a mí me gusta mucho, y más allá de la TV Nuevo Tiempo. Llega una parte musical, a mí me gusta mucho, y más allá de la TV Nuevo Tiempo. Llega una parte musical, a mí me gusta mucho, y más allá de la TV Nuevo Tiempo. Gracias. Siempre con los datos, con esa... Con todo. Este hombre es muy culto en la música. ¿Andrés podría venir a Argentina y estar en mi casamiento para tocar el piano? ¿Quién sabe? ¿Mirá quién sabe? Te invito Andrés. ¿Quién sabe? Te vas a conocerte, querido. ¿Ves? ¿No es cierto? Grande maestro, antes delgado. Larisa Trayer nos acompaña en esta edición de Late Una conversación íntima, cercana Para hablar de las cosas de la vida Oye, yo quiero de inmediato Ir a ver este video que hizo la televisión argentina Con respecto a Entre Ríos La ciudad mágica Esta ciudad que nadie entiende Cómo es así No hay pobreza, no hay delincuencia Todo el mundo No hay personas que viven en alcohol Qué tremendo Es como un paraíso terrenal La televisión argentina hizo este reportaje Vamos de inmediato, coloque Play Maestro Aquí en el Late, vamos a ver Imagine un lugar Donde no hay pobreza No hay inseguridad, no hay desocupación Un lugar donde los chicos juegan tranquilos Los más jóvenes estudian Los adultos trabajan Y los más viejos disfrutan de la serenidad Parece el lugar perfecto Para vivir Y está mucho más cerca de lo que creemos Pero para estar ahí Hay que rellenar algunas cosas Vamos a conocer Un pueblo que parece de otro mundo Mario Marquis nos presenta La Burbuja Argentina Hola, hola a todos Muy, pero muy buenas tardes Y de esta forma estamos abriendo El informador argentino A 60 kilómetros de Paraná Empiezan las Lomadas Entre Rianas Un paisaje que Con suaves declives verdes Animales Y prolijos cultivos Se asemeja a las campiñas europeas En el corazón de las Lomadas Está la Villa Libertador San Martín Un pueblo chico, sí Pero que es una caja de sorpresas La primera es esta Localizada en la comisaría de la villa Acá no existen los asaltos Tiroteo No hemos tenido Yo estoy acá hace nueve años No he tenido enfrentamiento armado Prácticamente cero el índice de contravención ¿Tenés algún preso? No, no existen Están los presos muy raros Los descubrimientos siguen La mayoría de los habitantes Son jóvenes El origen de Libertador San Martín Se remonta a 1898 Cuando un grupo de inmigrantes cristianos Fundó un colegio rural Pasaron más de 100 años Y los adventistas Credo que profesa más del 80% de los habitantes Fundaron una universidad El Sanatorio Adventista Y el Centro de Vida Sana Y alrededor de estas dos instituciones Salud y Educación Universidad Adventista del Plata Sanatorio Adventista del Plata Se crearon una cantidad de otros servicios Ahora hay un centro comercial Hay industrias Y servicios que están relacionados Con nuestro quehacer ¿Y cigarrillos, por favor? No, no tenemos ¿Cómo no tienen cigarrillos? No, en este pueblo no vendemos cigarrillos ¿Por qué? En primer lugar Porque queremos mucho a la gente Y creemos que venderles Es como darles Así, matarlos en cuata, ¿no? En la villa no se venden cigarrillos Está claro Pero, nuevo descubrimiento Si uno recorre las góndolas del supermercado Plagadas de productos naturales Y favorables para la vida sana Tampoco encontrará Bebidas alcohólicas No No por el hecho de que en la Biblia Está bien dicho Que hay que cuidar nuestro cuerpo Que es el templo del Espíritu Santo No fumamos ni tomamos alcohol Entonces tratamos De tomar este estilo de vida Vida sana Vida sana Esta es la historia de un pueblo Lo que no parece formar parte de la Argentina de hoy Libertador San Martín Donde los pilares de la Biblia Donde los pilares son la salud La vida sana Y la educación Allí, los sábados Son fiesta de guardar Hasta que aparece en el cielo La primera estrella Entonces Abren los comercios Y las calles Se llenan de jóvenes En la villa No hay desocupación El delito es casi inexistente Los chicos juegan en las calles Sin problemas Nadie se lleva a su casa Lo que no es suyo Y el respeto mutuo Entre los vecinos Es la base De la convivencia armónica Que se parece Al dibujo De las serenas lomadas Que enmarcan A la villa entrerriana Qué bueno Qué maravilla Oye, esta burbuja Todo es perfecto El índice de delincuencia Es cero Oye, todavía sigue así O no Sinceramente Sinceramente Este reportaje Creo que tiene más de 10 años Quizás 15 Así que Cambió bastante el lugar Hay que decir que creció En lo que es infraestructura Ya hay muchas más Casas Más población O sea, fue creciendo Lo que decía ahí Por ejemplo De que los chicos Juegan en la calle De que no hay problema Con los ancianos Que es un lugar Para que ellos vivan tranquilos Eso es verdad El tema del trabajo Bueno, sí Hay gente que bueno Obviamente no tiene trabajo Y por eso opta De buscar en ciudades cercanas Como Crespo Diamante O Paraná Que están a 15 kilómetros 60 Y bueno, buscan Buscan la manera El tema del alcohol El cigarrillo Sí, eso es verdad Lo que es La parte excéntrica Podríamos decir Hay como ordenanzas municipales Que hace años Se tomó la decisión El pueblo decidió Que no quería vender Entonces bueno Eso se mantiene Pero bueno Hay que decir que como Todo lugar ha crecido Y el tema de la delincuencia Sí, o sea Es notable No vamos a comparar Ni ahí con una ciudad grande Estoy pensando en Buenos Aires O quizás Rosario Córdoba Ciudades importantes de Argentina Nunca se va a comparar a eso Pero bueno Sí hay Ha llegado Ha llegado por supuesto Como decía Hay ciudades cercanas Gente de otros lados Que bueno Viene por el tema Del sanatorio Universidad O lo que fuera Y bueno Sí, se ve el tema De la delincuencia Cada vez más Pero ahí veíamos El reportaje tirote Eso no Jamás Nunca ha pasado nada Uno puede caminar Tranquilamente a las A medianoche por la calle Y sabes que no te va a pasar nada Y es verdad que el sábado Se cierra todo El sábado se cierra todo Hay algunos negocios Igual que bueno Están empezando a optar Y abrir Porque bueno Hay que decir la verdad Hay mucha gente Que no profesa esta religión Y bueno Si ellos necesitan O quieren También tienen la posibilidad De poder un sábado Ir a comprar comida Para comer Entonces hay ciertos locales Como que han mantenido Esa idea Y bueno Lo abren Sí, pero la mayoría Digamos que el 90% Está cerrado ¿Tiene una municipalidad Un ayuntamiento? Tenemos una municipalidad Sí Ya Ahí es el alcalde El intendente Intendente se dice Intendente municipal Intendente municipal ¿Quién es el que? El que maneja todo Y ahí Hay policía también Hay policía Hay universidad O sea Todo Correos, bancos Está todos los servicios Como otra ciudad Por ahí no tenemos un shopping Ya O cines O esas cosas No hay Pero lo básico Lo que se necesita Sí está presente Oye Aquí hay una frase Que se me viene a la mente Que es Lo que hoy día La gente está buscando Que es calidad de vida Sí Y ahí Libertador San Martín Por lo que veo Y no lo conozco Algún día iré para allá Estás invitado Pero sí Tiene esa calidad de vida Sí La verdad que sí Mucha gente que dice Especialmente al Centro Adventista De Vida Sana Que es un lugar donde Personas famosas Estoy pensando en Diego Armando Maradona Fue y estuvo ahí Por ejemplo Gente muy conocida Que siempre va Porque bueno Es un centro Que ayuda al tema Del estrés El alcohol La doradicción Y vos lo ves Que están Cuando van allí A ese lugar Caminando por la calle A las 6 de la mañana O a la tarde Como que están relajados Respiran aire puro Y eso es verdad Porque hay tranquilidad No hay tráfico No tenemos autopistas Entonces es un lugar tranquilo Que vos podés salir a caminar Con tu mascota Hacer actividad física Lo que fueres Con Mersano también Por supuesto Es un lugar donde Vas a respirar aire puro Donde vas a poder dormir Las siestas si querés De acostarte temprano Digamos No hay problemas con eso Es un lugar donde Sí, mucha gente va a buscar Relajarse O cuando está por jubilarse Es el lugar ideal Para ir a vivir ahí Para estar tranquilos Y seguros Sí Hoy día Mucha gente está De hecho hay índices Estudios Donde se ven O donde se estudia Las ciudades Con mayor calidad de vida De hecho aquí en Chile También Se han hecho varios estudios Donde la contaminación Donde el tráfico Donde los vehículos Que la contaminación acústica También De repente nos falta Este momento de reflexión Este momento De estar más tranquilo Porque hoy día La ciudad no es amiga del hombre Y no Uno está loco Estresado De acá para allá Tráfico Ruido Y mucho cemento Y sí Si tú ves la escenografía Estamos aquí En una terraza En un edificio Pero necesitamos más El contacto con lo natural Bueno y ahí hay mucho natural Porque está rodeado de campo Por verde La gente Bueno siempre Hay muchas familias Que optan por esto De hacer su propia huerta Es más el municipio Da la posibilidad De que vos busques Tus semillas Te capacitan Entonces hay mucha gente Que opta también por eso Por lo bien natural Y el tema de la actividad física Es Se nota mucho Vos ves en ciertos horarios Que mucha gente Caminando por ciertos lugares Vías aeróbicas Y que se aprovechan Y eso está bueno Oye bueno Y la última pregunta ¿Estás buena para hacer deporte? Porque me decían Que quería ser profesora De educación física No Pero eso era cuando era chiquitita Ya Pero ahora ¿Cómo está eso? Ahora bueno Mira desde que empecé A bienestar Como que dije No puede ser Que yo estoy conduciendo Un programa de salud Y mi vida saludable Es un desastre Así que de a poco Estamos cambiando Porque también hay que decir Que los cambios bruscos Un día para el otro Todo perfecto No duran en el tiempo Así que bueno Desde hace un año Más o menos Estoy inculcando en eso El ejercicio Me gusta mucho El tema de los rollers Me animé a eso Al principio Como que medio Que me caía todo Y bueno He competido En las maratones Así que bueno Animándome A cambiar mi estilo De vida saludable Comer un poco mejor Y hacer actividad física Porque me siento mejor ¿No? Sí, muy bien Oye yo quiero Despedir a Larisa Yo quiero hacerte un regalo De la TV Nuevo Tiempo Aquí en Chile Que es un libro Soy Jesús, Vida y Esperanza Tan importante El personaje de Jesús Te lo llevas Y yo quiero que tú Despidas el programa aquí Ay, ¿a dónde? Tú, aquí ¿A sentar tu lugar? Porque tú me dijiste Que algún día Querías animar un late Quién sabe Así que te doy la oportunidad ¿Me das la oportunidad? Sí o no ¿Cambiamos rollers? Sí, sí Oye pero Bueno El rostro de la TV En Argentina A ver yo quiero probar Este sillón Ahí sí Mira ahí está tu cámara La cámara La cámara 3 Sí, es verdad Estaba lustroso esto Y bueno, no sé Son talentos que Dios pone ¿Quién sabe? ¿Te gustaría tener un ley algún día? Está bueno el formato La verdad que no sabía Cómo iba a ser Venía con la expectativa Y bueno, me gustó La tranquilidad El ambiente Así que gracias acá A toda la gente Ya Despide el programa Bueno, muchas gracias Por la invitación ¿Qué mensaje podemos dar A la gente que nos está viendo? Bueno, yo voy a dar un mensaje Que se animen A cambiar su estilo de vida saludable Yo lo probé Era un desastre Podríamos decir Y ahora estamos mejorando De a poquito Así que si vos estás en tu casa Te cuesta salir a caminar Te cuesta comer saludable Bueno, de a poquito Una ensaladita a la noche Fruta Te recomiendo Disfruta de la buena vida Que Dios nos da Que Dios nos da Aprovecha eso Porque nuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo Y hay que cuidarlo Es nuestra responsabilidad Y si nos cuidamos Y si nos cuidamos Si vivimos mejor Vamos a disfrutar De una calidad de vida Increíble Así que para ustedes Que están en casa A disfrutar de este programa Ley de Nuevo Tiempo De la televisión Nuevo Tiempo También Y bueno A cuidarse Muy bien Muy bien el aplauso Para Marisa Treyer Que ha estado con nosotros Bueno ¿A dónde me despido? Eduardo Nada más Gracias por todo Gracias por la sintonía Gracias por venir a Chile Gracias a ustedes Que tengas un buen regreso Quédese en la sintonía Digo de Nuevo Tiempo Porque somos el Ley Show La revolución de la conversación Chao Que estén bien Hasta la próxima Chao, chao señores Chao